Salgo a respirar Tal vez es parte de hoy Vocación Es solo una respuesta al ser Creo seguir tu voz ¿Para qué despertar acá? ¿Otro fin? Creo concebir ¿Para qué? ¿Para qué explicar? ¿Para qué condenar? Mi corazón Que se aleja ¿Para qué? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video